Llega la actualización de la sexta generación del Volkswagen Polo 2021 y básicamente es un pequeño Golf Yo soy Alejandro Camero y bienvenidos a Stock 7 Así como hemos estado viendo actualizaciones en los demás modelos de la marca Polo es el auto más vendido de la marca y obviamente no se iba a quedar atrás recibiendo una pequeña actualización que le da mayores equipamientos y ahora cambia su imagen que se ve un poquito más atractiva, más deportiva y muy parecida a la del Golf aunque aquí en México aún seguimos viendo la generación pasada en otros mercados tendrán una nueva actualización para esta generación En temas de diseño podemos ver muchos cambios estéticos que le dan un bastante parecido al Golf que de una u otra forma este polo sería más pequeño En la parte de enfrente el mayor cambio solo es en los faros que ahora serían faros LED Matrix y Kiodai de estilo moderno Vemos cambios en el diseño del cofre y fascia así como la tira LED que ahora recorre todo el ancho de la parrilla Otro de los cambios es el diseño de los rines y en la parte trasera vemos luces más grandes y modernas y de igual forma también serían LED Para esta nueva actualización tendremos nuevos colores que le darán un look más deportivo a este nuevo Polo 2021 En los interiores vemos cambios bastante interesantes En todas las versiones tendremos un cuadro de instrumentos digital acompañado por una pantalla central de 6.5 pulgadas o hasta 9.2 pulgadas dependiendo de la versión Asimismo tenemos el nuevo volante que estrena un nuevo logo de la marca y en algunas versiones se podría pedir que los controles de clima sean sensibles al tacto Vemos luces ambientales tanto en el tablero como en la parte de los pedales Para temas del motor aún no se ha dicho nada pero lo más probable es que siga con las mismas características que ya vemos en los mercados actualmente En temas de tecnología el nuevo Volkswagen Polo se introduce al grupo de automóviles Travel Assist lo que nos estaría diciendo que recibe nuevos sistemas como control de crucero adaptativo o mantenimiento de carril que lo más probable sería que tengan un costo extra Para este nuevo Polo tendremos muchas versiones El Polo normal, el Life, el Style, Aeroline y el GTI Este nuevo modelo estaría llegando a los mercados europeos a finales del 2021 y para México aún no se sabe nada respecto a esta actualización Como sabemos el modelo actual se fabrica en Brasil y esperemos ver que llegue esta nueva actualización para los mercados de América Latina Por el momento se desconoce si esto va a pasar o no va a pasar Aquí voy a entrar en un pequeño problema una pequeña diferencia con algunas personas creo yo pero siento que se parece demasiado a un Golf o sea, yo sé que estamos viendo esto en muchas marcas que muchas marcas están haciendo muy parecidas todos sus modelos lo vemos más en Chevrolet que está haciendo muy parecidos sus modelos lo vemos también en Nissan que lo está haciendo y ahora vamos a empezar con Volkswagen que hace parecido al Polo, tanto a la Golf entonces como que, no sé, difiero mucho en ese aspecto le quita su sentido purista de cada modelo y siento que hacerlos muy parecidos como que algo no anda bien ahí en el tema de las marcas al querer realizar estas cosas pero bueno, dejando atrás ese aspecto si tiene un diseño bastante coqueto obviamente se parece a un Golf Golf tiene un diseño muy hermoso y su actualización todavía aumentó más esa característica de diseño entonces este Polo si se ve bien se ve, como lo dije al principio, una pequeña Golf pero aún así siento que pudieron haber hecho otra cosa pudieron darle detalles más característicos del nombre de Polo pero si la marca prefirió aventarle un poquito más a parecerse a la Golf pues obviamente es por ciertas razones que ellos ya sabrán en temas de motorización siento que no va a cambiar mucho como lo mencioné hace un momento también posiblemente llegue con las motorizaciones que ya conocemos para América Latina no sabemos si va a llegar a este modelo lo más probable es que sí ya que Polo no se sigue actualizando desde hace mucho tiempo entonces siento que la marca ya está pensando en más que nada en México y en algunos países obviamente más importantes de América Latina para poder hacer este cambio de generación esperemos verla porque ya ojo una actualización una remodelación de este Polo 2021 obviamente aquí en Stock 7 les vamos a traer la información si es que se da a conocer que va a llegar a México y les vamos a estar platicando un poquito más no se olviden de seguir nuestras redes sociales porque estamos muy activos en nuestra página de Facebook así como en TikTok para que nos vayan a regalar un pequeño like yo soy Alejandro Cambero nos vemos en el próximo video y bye bye chau 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 Gracias.